Mi receta de vida, yo pienso que es la constancia, el trabajo, el pensar que uno es capaz de todo, es capaz de llegar a cumplir todos los sueños que uno quiera. Ángel está trabajando aquí, si más no recuerdo, creo que 30 años acá en el hotel, y eso ha hecho mucho de Ángel porque él tiene un perfil de un cocinero diferente. ¿A qué hablo? De que tiene algo o un chip diferente en su cabeza. Uno como chip tiene que ser el jefe como de la orquesta para que todo sincronice y suene la mejor música. Este es algo parecido, saber identificar las capacidades que tiene cada cocinero para que la comida sea un complemento, una armonización perfecta y sea un momento más que todo, sea una experiencia para el cliente. No sea voy a comer tal cosa, sino voy a comer, voy a vivir una experiencia gastronómica en el Hotel Mercury. Él es una persona muy empática con los clientes y realmente es un artista en la cocina. Él ama su trabajo, es un apasionado por lo que hace. Su trabajo lo hace con la misma pasión, la entrega. Cada día lo trata de mejorar más. Yo me considero un cocinero que cuando tengo que cocinar tengo que hacer bien las cosas. La gratificación más grande que un cocinero debe tener es el agradecimiento del cliente o huésped por los alimentos que usted prepara. Nunca es tarde para soñar, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para cumplir cualquier propósito que uno tenga en la vida. Puede ser que algunos lo hayan hecho mucho más rápido. Algunas personas como yo que sigo soñando todavía, se dio la oportunidad de ser el subchef. Ya vino la cadena, la cadena Accor en el hotel, cambiaron de dueños, vino la cadena Accor. Y también en mí vieron un potencial como para poder ser el chef ejecutivo. No es un cocinero común. Todo ese conocimiento ha logrado sintetizar más el conocimiento de la cocina ecuatoriana, ha logrado tener su propia cocina. Entonces él hace su cocina de autor, hace sus propias preparaciones, hace su propia innovación. Cuando yo me voy a hacer práctica en un restaurante de dos estrellas Michelin, al principio uno molesta. Es cuando uno dice, y toda la experiencia que tengo, y está viendo jovencitos, mucho más jóvenes que uno, y que se van moviendo por la cocina como que fuera una orquesta y uno no se da cuenta que, o sea, se da cuenta que está estorbando. Entonces eso es lo más grave que me ha pasado y irme a la habitación y capaz que solo llorar me faltaba. Y decir, bueno, o sea, vine a aprender o vine a desmotivarme totalmente. Obviamente ellos me capacitaron, tuve la oportunidad de irme a Argentina, Brasil, Francia. Y yo también en la parte ya personal ya comenzaba a seguir buscando y queriendo culminar mis estudios también. Gente que me inspiró. Y ya pude ver también a gente con, gente con, como artistas, ¿no? Sueño en un menú diferente, o sea, sueño en un menú de entrada, plato fuerte y postre. Y el día siguiente de verdad voy y hago, hago esa combinación. Y hay algunas que me sale extraordinario. Yo creo que después de ver en nuestro establecimiento mucha comida gourmet es un momento de desestresarse, especialmente como para poder conversar también temas diferentes del trabajo, ¿no? Nuestra comida ecuatoriana viene de las casas, de la abuelita, las preparaciones de ellos, seguir impulsando lo nuestro y hacer combinaciones con los productos locales. Integrar todos esos platos en nuestros menús para que huéspedes, tal vez que no tienen acceso a esas huecas, puedan degustar ya de una forma muy tradicional. Cuando tuve la oportunidad de representar al país en diferentes viajes, que lo hice con el Ministerio de Turismo y hacer diferentes ferias fuera del país, ese era el objetivo, llevar insumos, productos, productos de todo el país y poder crear algunas combinaciones diferentes. ¿Quién es Ángel? Hay que conocer sus raíces. Ángel es una persona que nació de una familia muy humilde, nació en Río Bamba y salió al pueblo como a muchos, ¿no? Ese espíritu de superación, de Ñeque, porque Ángel es una persona que vino de otra provincia y surgió. Salió a la ciudad en busca de Ángel y de un trabajo y se encontró con el Hotel Mercury. Hace tres años estamos comprando directamente en el mercado mayorista ya todos los productos porque sabemos que ya podemos conseguirlo casi directamente desde el proveedor, poder compartir con ellos, poder ver el producto, el poder analizar, el poder decir, bueno, con este producto voy a hacer tal preparación, con este producto que está de calidad, muy costoso a la vez, vamos a hacer algo mucho más especial. O sea, todo eso uno se grafica en la mente, viene a la mente, ¿qué es lo que usted va a hacer para el momento de comprar? Una caja. Una caja de esas y una caja de esas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, como chefs ecuatorianos, es utilizar nuestros productos. Yo converso con los proveedores, me río con ellos, les hago bromas, ellos también hacen bromas conmigo. Entonces es un momento que en realidad, diferente, que se desestresa. Encontrar la felicidad, encontrar la motivación en todas las actividades que uno haga. La gente ha sido razón, que está gordo, prueba todito. Cuando yo salí, salí a la ciudad, obviamente, para buscar alguna alternativa, de trabajo, lo único que pude encontrar en ese entonces era, hay un letrero que decía, se necesita posillero, no sabía que era. Entonces, mi hermana, que ya había conocido incluso al dueño, me explicaba que posillero era una persona que lava los platos y demás en un restaurante. Entonces, yo digo, yo creo que sí me gusta, o sea, me gustaría de pronto intentar esa profesión. O sea, ver cómo se sirve en un restaurante. Mis papás me metían en la cabeza, tú tienes, me gustaría que seas abogado o tengas alguna profesión, tal vez seas docente o profesor, etc. Pero cuando ya entré a la cocina, entré a la cocina, pasé más o menos trabajando en un restaurante alrededor de, sí, un año y medio debe haber sido. Le observaba al cocinero qué ponía en los platos, qué ponía, por ejemplo, un arroz con camarón, qué ponía en una sopa de mariscos y yo me grababa eso, anotaba y iba donde mis hermanas, compraba yo mismo los ingredientes y les cocinaba a ellas y decía, ¿qué tal te parece? Y así fue como que mi aprendizaje en la cocina. Entonces, ya ahí me comenzaba a dar el gusto de cocinar a una corta edad. Y llegó un momento determinado que ese sitio de ahí del bosque iba a tener una remodelación completa y todos nos íbamos a quedar eventualmente sin trabajo. Cuando ya llegué acá al hotel y me dieron la oportunidad de trabajar, ya sentía que tenía una afición grande el cocinar. Sin embargo, decía cocinar no tiene ni el punto de comparación. En un restaurante pequeño del que venía acostumbrado a preparar almuerzos y demás, y venir a un hotel extremadamente grande donde hacíamos eventos en ese entonces de 200, 400, 800 personas. Él vino desde abajo. Él comenzó aquí como Steward y luego fue creciendo, 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 gracias a su tesón, a su esfuerzo. Él es de las personas que si algo no sirve, te lo vuelve a repetir. Es un profesional muy, muy bueno. Él es un gran amigo. Él siempre trata de enseñarnos. No es que esconde las cosas, sino él te enseña y te permite que crezcas en eso. Las lechugas con aceite de oliva, el tomate seco, un poco de papas fritas para acompañar el plato. Y espero nos des el visto bueno. Esto regamos con un poco de salsa de vino. Creo que la motivación de uno, por ejemplo, son mis hijos. Mis hijos son parte fundamental de mi vida. Yo ante mi padre siento mucho orgullo. Es un ejemplo a seguir para mí. Y su forma que avanzó, su forma con la cual se superó, es única. Y aparte de mis hijos, tengo la fortuna de tener a mis padres vivos. Entonces ellos han sido un motor muy importante que me inculcaron a ser un hombre trabajador, como lo soy ahora, ¿no? Y con muchos objetivos y sueños. Obviamente algunos cumplidos y otros por cumplirse. Entonces yo creo que ellos están muy felices de ese lado. ¡Gracias! ¡Gracias!